El baile en el palo, pasale por debajo En el baile en el palo, pasale por debajo ¡Vamos a dude a los mujeres! ¡Eh! ¡Huyas! ¡Mujeres! ¡Y los hombres! ¡Huyas! Vamos a hacer una rueda bien grande y esa rueda bien grande, bien grande, bien grande esa rueda. Vamos a dar la vuelta, vayamos a dar la vuelta así. Con la rueda de tantas ruedas, mucho menos seco. Vaya todo el mundo, vamos a hacer la mano a dar la vuelta. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Vamos a bailar una pareja en el centro de la pinta, una pareja, a bailar sapa, vamos a ver que se llena el premio que baila la sapa, ya entró la chica, cuanta caballero, que la va a acompañar, así que es mi caballero, pon la popa así, ok. Ahí hay dos caballeros bailando, vamos a darle un aplauso bien fuerte a los caballeros que están bailando. Así que, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Otra baratita Otra baratita Sigue la banda Otra dama y otro caballero Vamos a ver quién se lleva el premio sorpresa del sindicato Vamos a ver Y aquí viene, más contenta que muchachos Regalo nuevo Ok, ok, y aquí viene, aquí viene El primer número de la rifa Así que pendiente, pendiente Una cocina, una cocina al primer premio Y aquí viene, aquí viene Una mano inocente por aquí, por favor, una mano inocente Y vamos a ver quién se lleva esa cocina Richard Y el vieri No se oye, no se oye No se oye, no se oye Ok, otra mano inocente Otra mano inocente No se oye No se oye